Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Primera ronda, captura el objetivo. Iniciar operaciones de copa. Tomando el objetivo, únanse. 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 ¡Asegurando el objetivo, únanse. ¡Asegurando el objetivo! ¡Asegurando el objetivo, únanse. ¡Asegurando el objetivo! ¡Asegurando el objetivo, únanse. ¡Asegurando el objetivo, únanse. ¡Asegurando el objetivo, únanse! 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 ¡iga! ¡Asegurando el objetivo, únanse! ¡No! ¡No, no! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.